La está frenando en la mitad del terreno, Fénix tocan hacia atrás y de pumba, dice Paya, no me complico. La baja el loro, la baja mal, está recuperando Avilés, acá se viene Cerrito, puede venir el disparo, se entregó para Silvera, volvió con Avilés, hay un gran corte, un gran corte de Nicolás Ramos, justo providencial, pero Avilés le roba en la mitad de la cancha y juega para la posición del futbolista Silvera, lo descargan por izquierda para Cruz, viene el Cruz, Cruz toca para la ubicación de Jonathan Rodríguez, Jonathan juega rasante al medio para Maxi Pérez, le puede prender, sin embargo toca la media luna, donde estaba Silvera, la pelota pasa, viene para Ortiz, Ortiz al medio y lo tiene, gol, 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 Silvera, gol, 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 Cerrito, Silvera en una linda jugada que elaboraron por izquierda, conto su vez, con insistencia, con claridad y hablando de claridad, a Juan Ortiz lo dejaron absolutamente olvidado, parece que se hubiese comprado un pedacito de estancia en el Parque Capurro y en la tarde, solitario Ortiz, dio un pase hacia adentro con absoluta comodidad, como si estuviera en el living de su casa y en pantunflas y apareció a la altura del punto penal Maximiliano Silvera. El goleador, certero golpe, Casanova da la sensación que pudo haber tenido otra resolución, no la pudo atrapar, la pelota termina dando en el fondo de las pionas, abre el marcador el visitante, Cerrito, y a los 7 minutos del primer tiempo, ganará visita Cerrito 1, Fénixiro. Esto le va a hacer muy bien al partido, Guillermo, uno podía pensar en una siesta en esta tarde, sin embargo este gol abre la cuenta tempranera, una gran jugada, recuperación, con presión alta de Cerrito, en la mitad de la cancha de Fénix, la pelota la pasan de la izquierda, del medio a la izquierda, de la izquierda a la derecha, el pase al medio, el golazo de Silvera, aunque el arquero estuvo un poquito flojo, como tú decías, pero verdaderamente un golazo. Lo que viene a marcar, lo que uno viene diciendo hace rato, cuando lo ve a Cerrito, yo lo he visto muy poquito, es un equipo que a mí me gusta lo que propone la cancha, este equipo de Marcenaro, que le falta ajustar los resultados con dos a este tipo de experiencia. Acá Maxi Pérez, vete un pase notable a la derecha, después al medio, y apareció el futbolista Silvera para meterla adentro. Y hace bien el partido, muere la feria y cara a Cerrito, está bien en el comienzo del partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Acá se viene Cerrito por derecha, levantó el centro, rebotó, rebotó y era el córner, rebotó y era el córner, otro tiro de esquina, otra vez por derecha para Cerrito, que no ha podido aprovechar ninguno de los tiros de esquina, esto también, justo decirlo, va 10 de 10 en atique, y 0 de 10 podríamos decir en córner, porque ha tenido unos cuantos y no los ha aprovechado, atención que hay una variante en Fénix, entró Caique, el brasileño sustituyendo al golo, esto ya no se fue el golo, entró Caique con el número 4, va a venir el córner, reitero de Cerrito, desde punta derecha, se adelanta Cruz para realizarlo, esta vez pasó con el segundo palo, viene para Maxi Pérez, cae Pérez, buena marca de Ramos, y abre por el sector derecho y propicia el contragolpe de Fénix, que se viene a velocidad con el anís, viene el anís, insiste, la perdió, la perdió, la perdió a la anís, la robó notablemente Goyeni, Goyeni juega para ahora la contra, y de Cerrito la tiene, el pelo Ortiz, Ortiz abre por derecha, viene para Cruz, acaba el pelado Cruz, le pegó de afuera, el arquero Casanova, hasta gol, Silvera, gol, 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 de Cerrito, de Cerrito, otra vez el goleador, Silvera, con la caña de pescar, la verdad que fue un potente, y cercero envío de Cruz del pelado, con una violencia imponente, desde la derecha un remate cruzado, y afuera del área, que termina atajando Casanova, pero dio rebote cercano, y quien estaba con la caña de pescar, diseñó el goleador, Maximiliano Silvera, con el segundo de su cuenta personal, y el segundo del partido, a los 15 del complemento, que estira ventajas en el marcador, la visita, Cerrito 2, Fenix 0, otra vez Silvina por 2. Bueno, en esta jugada hay una serie de situaciones, que hay que marcar Guillermo, primero que Alanis pierde una pelota, por reiteración de andar con el balón en los pies, debió pasar la pelota, no la pasa, se la recupera Cerrito, que encuentra a Fenix totalmente desubicado, no estaba armado el equipo, estaba en ofensiva, entonces le cuesta retroceder, como a todos los equipos del fútbol uruguayo, y Cerrito aprovechó con 4 hombres que salieron rápido, no para jugar para el costado, sino jugar en forma horizontal, hacia el arco rival, el disparo de media distancia cuando vieron el hueco, el arquero de Fenix que vuelve a estar flojo, para mi gusto, como en el primer gol, no lo responsabilizó de todo, pero realmente no mostró tranquilidad o seguridad, y también su defensa, que estaba mal parada, lo dejaron solo a Silvera que venía por el medio, y Silvera con ese olfato de gol, que tiene de toda la vida, en Cerrito, es un hombre de toda la vida, goleado absoluto, marca el segundo, Cerrito encuentra, en una jugada de infeliz de Fenix, cuando el partido está totalmente parejo, cuando Carrasco iba con la velocidad de Caica, a tratar de crear más riesgo en ese fondo, bueno, llega a esta jugada, donde la trabajaron muy bien, estos cuatro jugadores de Cerrito, para el segundo gol, de aciertos y de errores, este segundo gol que le da Cerrito, prácticamente el partido, en la medida, en que lo trabaje de acá en más, con la sobriedad que lo tiene que hacer el equipo marcenar. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Bueno, un abrazo a Rodrigo, que me dice, pero no te enojes para decir que estoy escuchando, acá se viene Ceni desde la izquierda, el centro, se metió en el arco, gol, 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 gol de la centro, les juro, el acento de Alves, y gol de Fénix, Juan Alves desde la izquierda, fue un centro, no me va a poder decir, Juan, otra cosa, desde la izquierda, contra línea de fondo, y la pelota se fue cerrando, Eiraldi quedó vacío, se metió por el segundo palo, y a los 31 minutos, mirá el gol que viene a encontrar Fénix, con Juan Alves, con un pase largo, un pelotazo para Alves, falló el zaguero en la cobertura, y cuando Alves, yo les juro que para mí es un centro, el pase largo, termina siendo de Alfaro, Alves va, Pimienta pierde, en línea de fondo, levanta Alves, y se mete por el segundo palo, Juancito pone el descuento, sí, Alves, 2 a 1, continúa Cerrito, ahora ganando sobre Fénix. Ahora una pelota larga, verdad, no esas cortas de combinación cerca del área, una pelota larga, quedó el vacío, se metió Alves, lo descuidaron, un hombre de tanta trayectoria, para mí un poco flojo, también Hidalgo en esta pelota, en el segundo palo, y bueno, cuando estábamos hablando que se estaba cerrando, definiendo el partido, cuando venía el cambio en el equipo de Cerrito, como para poner un hombre más en la mitad de la cancha, para controlar, llega el descuento de Fénix, para el cual hizo mérito Fénix durante todo el segundo tiempo, te lo dije, había emparejado Fénix el partido, ojo que faltaban 20 minutos, había que cerrar el partido, esperó 5 a Marcenaro, y me parece que lo hizo mal, pero se encuentra, ahora le queda el descuento, esto va a ser, para mirar muy de cerca, Habitaba, Habitaba, hacemos la vida más fácil, Señoras y señores, rechazamos 36 minutos, en este momento, hay un, sé que hay un atajo importante en la ruta, incluso yo, diviso humo también, espero que no haya pasado algo, algo complicado, pero da la sensación de que sí, da la sensación de que sí, acá se viene Cerrito, el disparo, ¡Gol! Lo cerró Cerrito, otra vez se libera, viejo Catriz, ¡Gol! Cerrito, 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 cerrito de la victoria, de esta gran victoria, que definitivamente va a cerrar, y aún cuando falten unos 10 minutos, da la sensación que los goles en el partido, a esta altura de la tarde, son demasiado extensos, para que pueda descontar el conjunto de Carrasco, y Silvera, que ha estado siempre atento, que ha estado siempre al piste, que ha estado siempre encendido en la tarde, convierte su janté, con un pelotazo largo, la peina, y Silvera, debatiéndose con su marcador, Ramos, le ganó la posición, notable, Silvera se fue abriendo, el remate cruzado, abajo al trampero, sobre el palo derecho, de un inseguro hoy Casanova, y Silvera por tres, con este hat-trick de Maximiliano, el goleador a Urri Verde, Cerrito tres, Félix uno foliate. Bueno, en el peor momento, cuando Félix se le iba encima a Cerrito, cuando buscaba decididamente, el arco de enfrente, cuando le quedaban pocos minutos al partido, cuando pensaba, Marcelo, cómo cerró el juego, además del canto de Perujo hace minutos, llega este error defensivo de Félix, qué mal parado estaba Félix, el cabezazo lo deja prácticamente, solo a Silvera, que define notablemente, para darle la victoria final al equipo de Cerrito, un gran triunfo del equipo de Marcelo, qué tarde de Silvera, hasta cuándo lo vamos a ver a Silvera, qué bien definió hoy, para darle este gran triunfo a Cerrito, que bueno, lo pone allí entre los equipos a tener cuidado, no todas las tardes, porque esto hay que repetirlo, y no es fácil para un plantel chico, para un plantel con hombres de poca trayectoria, experiencia, pero bien trabajado por Marcenario, era una victoria notable en Capurro. Habitaba, hacemos la vida más fácil. con ir a noche, para crecer.